¿Qué hacemos? ¿Cómo que qué hacemos? Que si utilizamos los poderes para esto o no. Pero qué mierda de pregunta es esa. Pues claro que utilizamos los poderes para esto. Ya, pero es que yo no lo tengo nada claro. ¿Tú eres tonto? Que nos echan del piso, Pablo. Ya, pero es que... ¿De verdad que no lo tengo claro? A ver, ¿cómo conseguimos el dinero? Vamos a ver. Tú puedes teletransportarte, ¿no? Sí. Bueno, pues escoges cualquier tienda, coges mil euros, sales y pagamos el piso. Ya vea, pero es que eso es robar y yo no quiero robar. A ver, no es tan difícil. Escogemos cualquier centro comercial grande que no nos dé ningún reparo a robar y ya está. Ya, pero es que yo sigo sin verlo. Vamos a ver. Que yo puedo teletransportarme, sí, pero que no es como las películas. Que yo me teletransporto pero mi ropa se queda aquí. Y una vez que estoy allí, ¿qué hago? ¿Cómo saco el dinero? Bueno, pero eso ya lo tenía pensado. Ya, ¿y qué quieres? Que se haga por la puerta en pelotas. Vamos a ver. Si tú te teletransportas a esa habitación, tu ropa se queda aquí. Sí. ¿No? Y lo que lleves en la mano también se queda aquí. Sí. Pero eso que te acabas de comer se va contigo. Sí. Pues eso, tú entras, coges un billete de 500, lo enrollas, lo metes en un condoncito y pa' dentro. Pa' dentro. ¿Dentro? Dentro. Dentro. Que no se echan del piso, Pablo. Ya. Pero dentro. Vamos a ver, ¿y por qué no usas tú tus poderes? ¿Y cómo quieres que use yo mis poderes para esto? Pues yo qué sé, tú mueves cosas sin tener que meterte nada por el culo. Bueno, pero es que yo muevo un papelito, una cosita, algo que no esté enganchado. Pues mira, pues eso mismo. Mueves un billete de 500 y ala, pagamos el piso. Claro, porque la gente va dejando billetes de 500 por ahí encima de la mesa para que yo pueda moverlos. Vamos a ver, que yo me teletransporto y tengo que recuperarme. Bueno, pues entrena. Coño, pues entrena tú, mueve una maleta, un... Un llavero, yo qué sé, mueve algo. Que no, que no, que no, que no, que no. Que yo puedo mover un papelito, algo pequeño, pero que no, que te teletransportas tú y punto. Vale. Y si hay cámaras de seguridad, ¿qué? Vamos a ver, yo, en pelotas, en mitad del establecimiento, metiéndome un condón por el culo. Y el de seguridad ahí, mirando. Bueno, a ver, a lo mejor no te dice nada por no tener que explicárselo luego, jefe. Me cago en la hostia. Menudo estampa. Venga, va que va a ser solo una vez. Tantos huevos. Es que encima por el culo. ¿Qué? Pues... Ha llegado la factura del gas. Venga. Venga. Venga, va a ser. Venga, va a ser.